La idea es como resultado de todo un proceso, de un camino personal también como artista aquí en la compañía Nundinok y como inmigrante también vas a preguntarte un poco en un momento de tu vida sobre quién realmente eres, sobre tu identidad, sobre tus orígenes y por qué estás aquí, qué te trajo a Canadá. Entonces ahí me di cuenta que también es cierto que todos vamos también como escapando de algo y afortunadamente mi historia no es tan trágica como puede ser de algunos otros hermanos o hermanos que también emigran. También había descubres que había, bueno yo descubrí que había algo, que había como un dolor también y comprendí que también era, me escapé de la vergüenza que mi familia sentía de sus propios orígenes durante toda mi historia familiar de parte de materna. Entonces me di cuenta que tenía mucha rabia también por eso. Entonces surgió también que la vida te va poniendo las señales y los pasos a seguir. En algún momento dado en uno de los proyectos de mediación cultural, estando también como en contacto con mujeres quebecuadas que donde hicimos ceremonias, nos acercamos a través de la ceremonia de Amerindien, todo mundo de forma natural llevaban las fotos de su familia, de aquellos que ya partieron. Entonces me di cuenta que yo no tenía ningún lazo, ninguna imagen, nada de mis abuelos. Ahí comencé a, como decimos, a cachar muchas cosas del porqué, porqué estaba yo aquí, cuál era ese enojo que tenía guardado y en fin, fue todo un proceso que a través de la danza y el teatro fui como descubriendo. A partir de ese como retrato familiar me di cuenta que era el momento de honorar, o sea, de honorar a mi abuelo, mi abuelo de origen náhuatl, que había estado como ahí siempre escondido. Lo que recuerdo de él es que casi no hablaba, la que hablaba era mi abuela y mi propia mamá, mis tías y toda la familia en general escondían, se avergonzaban de eso, ¿no? Ellos siempre decían, no, nosotros somos gente bien y educada, ¿no? Es como si el otro no fuera bien y no fuera educado y entonces yo creo que es también parte de los tiempos de, se habla de una reconciliación y creo que también desde el fondo de mi corazón es como sacar, pagar esa deuda que tenemos con nosotros mismos y con los pueblos indígenas. No hermano, nunca más tú me arrasherás en mi corazón y ni habrás más de sacrificio humano. Aquí se ha hecho el límite.